No, bueno, ¿estás consciente de lo que te está cambiando en la vida, no? Porque del patito feo que hacíamos, pues Dana ya va a ligar novela tras novela, ¿no? Del mundo caramelo, un mundo verde y bueno. Exacto. No, es que Wicked te puede cambiar la vida para siempre, ¿eh? Gracias a Dios lo ha hecho. En realidad, gracias a eso mucha gente ha creído en mí y eso para mí es increíble. La verdad es que pasé muchos momentos difíciles con el disco y todo esto cuando trataba de deslindarme de esa imagen de patito y todo esto, ¿no? Que fueron cuatro años y que el día de hoy puedo decir gracias a Wicked tuve esa credibilidad que necesitaba y que ese proyecto que necesitaba para dar para que la gente volteara y dijera, ah, ok, entonces sí canta. Porque es muy difícil que alguien de novelas o alguien que canta pop pueda hacer teatro musical que es lo que decían mucho y estoy muy contenta de poder decir, pues sí lo puedo hacer y estoy feliz y orgullosa de hacer. Oye, Dada, pero honestamente las críticas sí te llovieron antes, ¿no? Fuertes. ¿De qué manera tú las confirmaron? Hasta antes de que me confirmaran y me imaginas. Yo estaba con los nervios de punta. ¿Honestamente sí te lastimaron las críticas? No. Mira, yo la verdad soy una persona súper positiva. Yo no soy nadie que le acepte las críticas y las cosas que digan de mí o algo así. Porque creo que es simplemente engancharte en cosas que no valen la pena y no dar un paso adelante de lo que debes de hacer. Entonces, al principio todavía ni yo sabía que estaba en Wicked y ya la gente estaba diciendo que estaba súper confirmada, amigos míos, que ya le habían dicho, que mi audición estuvo maravillosa, bla, 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 y que ya me querían. Pero al final de cuentas la decisión final la tenía la gente de Broadway. Y ellos tienen su, 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 ¿cómo se dice? Su rango, su, lo que quieren para Elfaba, ¿no? Pues que ya tienen más de no sé cuántas Elfabas en el mundo. Y sus parámetros para el equipo, ¿no? Esa es la palabra. Ponle algo de Elfaba, Benjamín. Ellos tienen un canal de YouTube, ¿no? En Ocesa. A ver si podemos escuchar para cerrar esta mundana. Hemos tenido muchas cosas muy lindas. Entonces, en lugar de lastimarme, creo que al contrario, me hicieron ser más fuerte y poder demostrar con mi trabajo lo que estoy haciendo, en lugar de contestar a las críticas. Creo que me defendí con mi trabajo y estoy muy contenta de poderlo hacer así. ¿Y cómo te cuidas? ¿Nunca se te ha salido ahí uno por ahí en el escenario? Ay, qué horror, ¿verdad? El que no haga ya no canta. Y si nos ha tocado, por ejemplo, ahora hicimos un maratón en diciembre, el famoso maratón de teatro que fueron 29 funciones en, no sé, 20 días. Bueno, no sé. Pero fue muy, fue muy emocionante en realidad. Y eso que Ana Cecilia y yo hicimos las dos partes. A mí me tocaron 15, allá 12 o algo así. Y entonces fue como más light para nosotras, pero para todos los demás fue muy difícil. Y yo sé, había días que ya no podía y que... El 25 de diciembre dimos función. Yo estaba que me moría, yo me estaba durmiendo. Fue muy chistoso. Pero ¿qué pasa? A veces creo que son cosas que pasan. Por ejemplo, ahorita es como digo, no me quiero enfermar por los cambios de clima y ahora tengo que cuidarme y tomarme un medicamento para poder dar mis funciones de aquí al lunes, ¿no? Pero es eso. Creo que el que no disfruta su función y el que no se divierte, pues no vale. Creo que lo más padre es que la gente se dé cuenta que todo está en vivo y que han sufrido, hemos sufrido muchos accidentes dentro de la puesta en eso. ¿Cuál ha sido el más chistoso? Muchos. Nos hemos caído... ¿En plena hora? En plena hora. Yo me he caído unas dos o tres veces y Ana también. No he volado en Defying Gravity, se atora el elevador y... ¿Y entonces cómo lo resuelves? Pues sí, sabes, a andar al escenario y ya... Me quedo colgada y empiezo. Sí, así. Entonces, por ejemplo, a Ceci un día se le salió un zapato. Andaba sin zapato por todo el escenario. Entonces, igual, Jorge Lau se ha caído. Nos hemos equivocado en letras de canciones que hemos cambiado todo. ¿Y si las regañan? Sí, no nos regañan, o sea, no nos regañan, pero llega James Kelly y nos dice, que es nuestro director, que lo quiero muchísimo y le mando un beso, nos dice, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? Y nosotros, perdón, es que se nos va el avión o algo así, entonces es muy chistoso. Por ejemplo, él nos ayuda mucho a varias cositas que se nos van y que nuestra directora nos lo dejó muy claro, hace cuenta cuando se fue y a veces se van o se nos olvidan y él nos las recuerda. Y creo que somos un gran equipo todos. La verdad es que es muy bonito trabajar ahí. Y momentos así de depresión, de algo que salió muy mal y que dice, ay, en la torre, ¿cómo lo quiero ver? A todos ha pasado, ha pasado que hay, en medio de la función la han parado por cuestiones técnicas, hubo una vez que no se pudo dar la función porque no funcionaba, en realidad todo. Entonces, como todo es automático, es bien difícil poder trabajar cuando algo no funciona, porque pues todo es por computadora. Entonces, cualquier cosita que no funcione, adiós, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pero creo que la función debe continuar. Siempre hay plan B para todo. Entonces, nosotros siempre tratamos, aunque ese día, aunque yo no volara en B-5 y mi abrir, seguí cantando y ahí acabó y bye, ¿no? Seguía la función porque así es como funciona el teatro. Y creo que eso es lo padre, como que cada función es diferente. Dana Paola está con nosotros en la mesa, vamos a una pausa, regresamos a la recta final de nuestro programa. Gracias. Dana Paola está con nosotros en la mesa, ahora sí ya pusimos la música de... Ya, pues, todavía no hay disco, ¿verdad, Dana? Todavía no, la verdad es que no sabemos si vayan a sacar disco, en realidad a nosotros no nos han dicho nada todavía. ¿Por? No sé. En realidad estaría padrísimo, muchísimos fans lo piden, fans de Wicked y así, entonces sería increíble, pero todavía no, no sabemos. A ver, súbale un ratito, dije, ¿cuál es esta gana? Esa es No Good Deep, no hay bien. Ajá. Es una canción muy padre. Súbale, súbale, dije. Y ahorita, fíjate que me escucho, esto fue del estreno, ¿verdad? Exacto, ese video, lo grabaron, porque lo grabaron cuando entró la prensa antes de la función. Ajá. Entonces, me escucho perfecta, yo ahorita oigo, oye, ese, me oigo, oye, y digo, qué, qué diferente me oigo. O sea, has mejorado con el paso del tiempo. Pues es que tiene que ser, ¿no? Es que vas agarrando mucho callo, la verdad, está como que, le vas encontrando los lugares donde, donde, donde colocar y donde se escucha mejor o le vas encontrando. Y también los chistes, la verdad es que hemos encontrado muchísimos chistes dentro de la obra y que han funcionado mucho. Dime una cosa, Ana, y tus papás, ¿qué papel juegan en este momento de tu vida? ¿Siguen estando contigo? Sí, siempre. La verdad, creo que era lo que te comentaba fuera del aire. Mi familia es quien me apoya todo el tiempo y son mis mejores críticos. En realidad, mi papá está siempre, ya se echó las 100 funciones viéndome y es padrísimo. La verdad es que sí me agresía con mi familia. Toda mi familia me apoya, ya me fue a apretar a mi familia, entonces... ¿No te has querido emancipar de los papás? A veces pasa, ¿no? ¿Cómo que en nací? Pues sí, que ya, que cada quien su vida, y yo independiente, independiente, independiente. Ah, ya. Ah, no, no, la verdad no. Es que, la verdad, yo soy alguien muy allegada, muy allegada con mi familia, entonces, gracias a ellos de poder hacer lo que estoy haciendo también, gracias a su apoyo. Y no solo a ellos, también a mis amigos, en realidad no, soy de esas personas que, que necesitan del amor de familia. Y no soy, no soy nadie, ni de relajo, ni de esas cosas. La verdad es que no salgo, no fumo. O sea, ¿no eres una niña normal de 18 años, Dana? No, la verdad no, la verdad no. No, al contrario, yo creo que te mantienes bastante normal para ayudar a una vida familiar. Bueno, sí. Porque una persona como tú, a tu edad, habiendo ganado tu dinero, podría perfectamente emanciparse y empezar a tratar a sus papás como empleados. Claro. La verdad es que no, mira, gracias a Dios mis papás son la fuerza que necesito para poder hacer lo que quiero, porque ellos siempre me ayudan a decidir lo que me gusta, decir qué es lo mejor para mí, qué es lo que quiero hacer. Y siempre me apoyan, al final de cuentas, también mi hermana, o sea, creo que todos. Yo no sabía que tenías una hermana, fíjate. Sí, de mi hermana mayor, de 25 años. Oye, pero ya cumpliste 18 años, ahora sí ya nos puedes decir si eres novio o no de Eleazar Gómez. No. Cada que llegue te pregunto, no soy muy necia. No, ¿cómo crees? No, y aunque tuviera 50, en realidad yo creo que no estaba de lo que vamos. Es como, pues no es nada de qué hablar, en realidad creo que es algo que se van a preguntar siempre, pero así como él es alguien muy especial para mí, ya saben que quiero mucho a un amigo de verdad que nos hemos apoyado siempre, y no solo él, sino todos mis amigos, es muy lindo poder también como tener esa familia que tú elegiste, ¿no? Y que, como dicen los amigos, ¿no? Esa es la familia que tú elegiste. Oye, Dani, ¿que vas a hacer portada de la revista Open? ¿Quién sabe? ¿Verdad? No sabemos, yo sí. No, yo no sé, es una decisión que no está tomada. Todavía no está tomada. Hicimos una en el 2010, que estuvo muy padre, la verdad, este, muy padre, estuvo muy linda esa portada, y este, y no sabemos, la verdad, yo por eso me quedé en fin, ¿no? No, pues claro, tienes que contar con tu equipo, ¿no? Claro. Que son los que están manejando tu imagen. Y también por eso, creo que ellos también son parte de mi familia. En realidad, todo el equipo somos gente súper unida, nos comunicamos todo, y eso también es lo que pasa. Y te cuidan mucho y nos consta. Sí, 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 siempre. Y la verdad es que me divierto mucho trabajando así. Es que así es como se trabaja, bonito. Y volviendo al tema del amor, ¿tendrías tiempo en este momento para un gran amor? Yo creo que tiempo hay todo, en realidad es como decía, para el trabajo, para cualquier cosa hay tiempo. En realidad es simplemente acomodar tus ideas, tus tiempos, y para todo hay tiempo. En realidad, como se dice, cuando uno quiere hacer algo, lo va a hacer porque lo va a hacer, ¿no? Pero, pues sí, si se diera la oportunidad, yo sí, en realidad. Pero no me gusta mucho hablar de mi vida privada y creo que jamás lo haré porque es como una parte mía que siempre quiero tener como muy dentro de mí. Y creo que cuando ya das ese paso a poder hablar de lo que sea tu familia o de tu pareja, ya no hay vuelta atrás. Entonces, prefiero mantenerlo más como... El secreto contigo. Sí, porque ¿quién lo va a saber mejor? Si yo o mi familia, ¿no? Que es lo más lindo. Y que es lo que te importa en todo caso, ¿no? Lo que sepa tu familia y lo que piense tu familia de eso. Pero bueno, siempre a los fans y a los periodistas nos gusta indagar un poquito. Es que te queremos. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí, por supuesto. Creo que el amor es una de las fuerzas más grandes del universo. Creo que sin eso no podríamos estar aquí, en realidad. Y más en tu caso que le cantas al amor, ¿no? En tus discos, por ejemplo. Deja de eso. Creo que el mundo se muere gracias al amor. Y aunque sea un amor totalmente diferente, creo que todos tenemos derecho a amar a lo que sea, a una mascota, a una persona, a familia. Y creo que eso es bien importante. Y no simplemente el derecho tiene que ser una pareja. Sí. Y hoy te vas al teatro. Ay, si ya me voy. ¿Cómo es un día? Fíjate, es que uno pensaría... ¿La primera función a qué hora es? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bueno, ayer fue a las 8, 8 y media. ¿A las 8? 8, ¿verdad? Ajá. Hoy es a las 5 y 8 y media. Mañana igual, a las 5 y 8 y media. Y el domingo es a la 1 y a las 5. ¿Y cómo es el rictus? Tienes que llegar con bastante tiempo de anticipación. Tienes que llegar con una hora y media antes. Ajá. A veces me gusta llegar dos horas antes cuando están en trefunción porque me gusta platicar un poco con los compañeros y ver la obra también y poder ver también cosas que pasan. Es muy divertido. Y bueno, cuando no, por ejemplo, ahorita tengo que estar al cuarto para las 4 en el teatro. Ahorita me voy a comer. ¿Comes poco? ¿Cómo trato de comer algo ligerito? Porque no puedo comer de mucho porque si no... No, tú podrías... O sea, no te puedo comer una pizza, una hamburguesa, nada de eso. No, no, eso hasta después. Hasta a lo mejor después de la función sí, porque de verdad acabo con un hambre voraz. Pero hoy hay marcha. ¿Eh? Hoy hay marcha. ¿Cómo que hay marcha? Hay marcha. Hay mal de las olas. Ay, ya me voy. No, si te corras, ¿eh? No te puedes ir en el metro, ¿eh? Sí, no te puedes ir en el metro, ¿eh? Sí, no te puedes ir en el metro, pero antes me voy en el metro. Pero va para Polanco. O volándome mis cobas. No he visto ese verde, nadie me lo va a responder. ¿Verdad? No vas para el centro, ¿no? No, voy para Polanco. El teatro está en Polanco, en Plaza Castro. Entonces, la verdad es que es súper céntrico. Yo amo estar ahí porque tengo mil lugares para comer. Sí. Y hay mil cosas por ahí, entonces a mí me pasa mucho tiempo. Entonces me gusta también estar temprano ahí también. ¿Sí? Entonces, ¿qué te comes? ¿Una ensaladita? No, ensalada no, porque me quedo con hambre. ¿Sí? La verdad trato de comer como un caldito de pollo o no sé, a veces me encanta el sushi, puedo comer sushi diario. Entonces, a lo mejor yo ahorita como algo así como... Tengo antojo, pues sí, como de un caldito o una sopa o un salmón o algo que... Y luego te dijera rápido. ¿Preparas la voz? Sí, siempre. ¿Cómo? ¿Cuánto? Cuarenta minutos antes. Mi maestra de canto, siempre, desde que empecé a audicionar para Wicked, me empecé a preparar para el tipo de canciones que tengo que cantar dentro de Wicked, porque uso mucho yo belt. Yo no mixeo, yo no sé mixear. Entonces... ¿Qué es mixear, nana? Perdón, me ignoran. El mix, no te preocupes. Yo tampoco sabía que era mixe. Y no soy yo tampoco. Es muy chistoso, porque cuando yo entré a Wicked, yo no tenía ni idea que era soprano, hasta como en los ensayos, que fue cuando el director musical me dijo. Tenemos un minuto para salir del aire así. Entonces, existe esto, ¿no? El beltiar es cuando cantas con voz de pecho y hablas así, y el mix es cuando cantas así. Con la... Ahorita no traigo la voz, no caliente, pero... Sí, 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 sí. Es cuando la pasas a voz de cabeza. Y esa es la voz de cabeza. Y el mix es un lugar muy extraño para cantar, como atrás de la voz de cabeza y atrás de la voz de pecho. Es muy raro, todavía no lo encuentro, pero... Pero es divertido poder encontrar esas partes, porque puedes cantar muchísimos toques. Pero si no encuentras, no se pierdan Wicked, nos vemos este lunes a las 6 de la tarde en las 100 representantes. 100 representantes. Allí estaremos. Que los padrinos son los del curioso incidencia del perro a la media noche, ¿no? Sí, es buenísimo. No se lo puedan perder a toda la gente que ahí lo va a disfrutar mucho. Gracias, dana. Un placer como siempre. Gracias. Un placer. Y mucha suerte en tu futuro. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Gracias.